La verdad que el tema del vestuario fue lo que me preocupó, ¿no? Porque cuando volví en el auto y veía que en las redes pasaban eso y encima decían que iban a ir al tribunal de disciplina, yo decía nos fue mal en el partido, casi nos matan adentro de la cancha y después vamos a ser nosotros los culpables de vandalismo. La verdad que ahí fue cuando llegué a casa y dije mañana me levanto temprano y empezamos a preparar el descargo y las pruebas que tenemos. En el vestuario, yo no podía llegar al vestuario. No nos dejaban llegar al vestuario. La gente de ellos podía circular, nosotros no. Pero en un momento determinado yo voy a exigir que me dejen pasar y justo cuando yo paso un momento, no al vestuario, me hacen entrar por una puerta para salir a la cancha. Era como que todos los de Belgrano tenían que estar ahí porque de este lado no se podía, del lado donde estaba la platea. Yo fui el último que quedé de ese lado hasta que me dejaron pasar. Yo pasé al campo de fuego y ahí pude ver que los jugadores se replegaron porque eran superados en número. Y cuando se repliegan, yo miro desde afuera, una puerta lateral se abre. Esa puerta lateral que se abre da con el vestuario. Entiendo que el vestuario, o sea, no estoy seguro porque no estuve ahí. Y veo que jugadores y particulares tratan de ingresar. Además de cantarle, hacerle bula, tratan de ingresar. Y de este lado veo a jugadores de Belgrano tratando de contener la puerta. Esa puerta quedó destruida. Por supuesto que sí, porque pateaban de un lado y pateaban del otro tratando de cerrar para que no le ingresen. Y ahí hubo un borbollón, hubo otra gresca. Y seguramente algunas de las cuestiones se rompieron. Pero después me mostraba a mí la foto de eso. Y durante el viaje Pablo Vegetti me contaba. No, de ninguna manera, Jorge. Esa regadera que voy a ver ha sido desenroscada. Están claramente desenroscadas. Tiene hasta el teflón que se utiliza para que no pierda agua. Eso fue desenroscado. Si uno rompe eso, lo tiene que doblar, lo tiene que patear, lo tiene que romper. Me parece que es un plan urdido porque realmente había sido vergonzoso y de alguna manera tenían que ponernos en el lugar que nos pusieron. Y esto es parte de una cultura también, ¿no? Estemos atentos. Esto es cuando al adversario se lo convierte en enemigo y no se lo respeta en absolutamente nada. Este país tiene larga tradición de golpes militares en donde el que pensaba diferente o era un adversario, era un enemigo y se procuraba la desaparición física. En estos tiempos ya no corre eso, por suerte. Pero en la cultura cívica que ha sido tan bastardeada en este país, el diferente sigue siendo un enemigo y ahora son carpetazos. El que está en el poder le judicializa la vida al otro y cuando el otro viene se la devuelve. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros no fuimos los que llevamos parciales nuestros a la cancha. Nosotros no fuimos los que saltamos el alambrado. Nosotros no fuimos los que empezamos a pegar. Esos fueron otros, pero seguramente nosotros vamos a ser denunciados. Seguramente el informe del árbitro va a ser ampliamente cegado y seguramente nos van a denunciar por algo. Porque esta es la manera de proceder. Y la verdad es que nosotros no nos vamos a milanar. Nosotros vamos a contar nuestra verdad en donde nos convoquen y esperemos que la verdad triunfe. No soy ingenuo en esto. Necesitamos dar testimonio porque si bajamos los brazos estamos entregados. Y Belgrano no es cualquier equipo. A otros se lo podrán hacer y se quedarán callados. Nosotros no. Esto le está pasando a muchos clubes. Entonces no creo que sea, lo dije hace un rato, no creo que sea en particular con Belgrano porque sucede domingo a domingo en distintos tipos de... Hay despojos de todo tipo. Todo el tiempo. Les decía que hoy había incidentes en una cancha, en un partido que estaba parado. Digamos, pasa todo el tiempo a todos los clubes. Entonces no creo que haya ahí... Después, bueno, también corre por una suerte de adivino, cierto es así, no lo han expresado de esa manera. Yo creo que le está pasando a todo, es complicada la situación. Y no, yo creo que talleres, en la parte que le tocó a ellos, porque a ellos sí les tocó estar en la asamblea de AFA, ellos han hecho sus planteos, en los planteos que creían que podían influir. Hablaron sobre el tema de la televisación, hablaron sobre el tema del reparto de los dineros, hablaron sobre varias cuestiones, sobre el financiero, porque ellos ahí tenían un lugar, una mesa y una voz y lo hicieron. Me parece a mí que es correcto y yo no puedo decir, che, le va a pasar tal cosa. Nosotros hoy estamos diciendo lo que nos pasó en la cancha y no tenemos miedo, no creemos que nos deba pasar nada, no creemos que esto tendría que llegar a un oscurantismo tipo de la época de la dictadura, que si hablabas te pasaba algo. No, no creo, de ninguna manera. Recibí la llamada de Armando Pérez, estaba volviendo yo y paré en esa estación de servicio que está al medio, cuando volví a la Ruta 9, ¿dónde es esa localidad de Córdoba? Leones, en Leones hay un YPF que está al medio. Cuando paré, me llamó y me preguntó si estábamos bien. Le dije que sí, me preguntó qué había pasado. Él no había podido ver el final de los incidentes. Era el día del cumpleaños de él, yo me había olvidado. Me llamó para preguntarme cómo estaba, me contó ahí. Le dije que no, que por suerte no nos había pasado nada, que había sido un duro momento, que algunos jugadores habían sido golpeados, pero nada más. Y no, no, no recibí otra llamada. Nosotros hemos estado atentos y nos ha llamado la atención de que para Beligoy sean cobardes unas declaraciones de prensa y no sean cobarde los ataques que sufrió Belgrano. No vi ningún tuit repudiando los hechos de violencia. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Es una persona del fútbol, es una persona que debe estar harta de la violencia en las canchas contra los árbitros, contra los referees. La debe haber vivido en carne propia. Y para él, cobarde, una declaración de prensa. Y para él, escaruzo, el violento, pero no quienes entraron a golpearnos. Así que me exime de cualquier comentario hacerte esta exposición respecto de cuál es el pensamiento de él.